Allí sobre la ruta 9, entre cerros y lomadas, primaveras perfumadas con aroma de azares, con el fruto de su tierra, naranjales, limonares. Ese hombre trabajador, esa madre ama de casa, hicieron nacer la danza por elección con sus hijas, defendiendo tradiciones como modelo de vida. Ese niño tan soñador, luciendo sus pilchas gauchas, botas, sombreros, bombacha, bailando con esa china, que con trenzas y tocados se luce con su sonrisa. Esto somos nuestra esencia, esto amamos nuestras danzas, entre restos y mudanzas, escondidos, chacareras. Te invitamos, te esperamos a nuestra fiesta campera. El 27 de agosto, domingo, día de amigos, te diremos bienvenido a este lugar, Los Nogales. Te invita, Academia Tuzui, una fiesta inolvidable. Te invita, Academia Tuzui.